Fin de la novela, Kylian Mbappé se marcha del PSG. El astro francés abandonará el PSG al final de la presente temporada. Renuncia al club francés después de varios años de incertidumbre. Mbappé llegó al club parisino en el verano de 2017. Hasta el momento no revela dónde jugar el próximo año, pero el planeta fútbol coincide. Se irá al Real Madrid. El club español guarda silencio. Según fuentes del club francés, los términos de la salida aún no se han acordado de forma definitiva y la sensación que hay es que no será cuestión de días ni de semanas. Mbappé ha cumplido en este caso su palabra, la que le dio al PSG el pasado verano, cuando activó la cláusula por la que renunciaba a la renovación automática de un año hasta 2025. Kylian explicó su decisión mediante una carta remitida al club. La filtración de la carta ha dejado el descubierto de las intenciones del jugador. Tiene claro que su ciclo en el PSG ha acabado y dejará el equipo el próximo verano. El club y el jugador han decidido no hacer declaraciones y no comunicarán su decisión hasta dentro de unos meses, cuando la relación vaya tocando a su fin y se terminen de cerrar los detalles del acuerdo de salida. ¿Será el Real Madrid el destino de Mbappé? ¡Gracias a ti!